Tiene la palabra la diputada Lospenato. Gracias, señor Presidente. Miren, se han dicho muchas cosas en los últimos minutos y me parece que es justo poner alguna claridad sobre algunos conceptos que se han vertido. Bueno, en primer lugar, sobre el tema de la caducidad de los plazos. El Código Civil y Comercial es absolutamente claro. Pero a falta de eso, tenemos un fallo que yo voy a recordar, voy a traer esta noche porque no debe haber ningún argentino que no se acuerde, que hubo un debate sobre en qué horario terminaba el mandato de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y en qué horario empezaba el mandato del expresidente Mauricio Macri. Y tuvimos que ir a la justicia por un desacuerdo sobre en qué momento, en qué lugar se iban a transmitir los atributos del mando. Una situación que para muchos fue bochornosa, para mí fue triste, pero una situación que sucedió finalmente. Y esto tuvo que resolverlo un juez, una jueza en realidad. La jueza Servini de Cubría, que es quien tiene la competencia electoral nacional, además de la de la Ciudad de Buenos Aires, jueza federal número uno. Y la jueza María Romilda Servini de Cubría, en su fallo, justamente hizo alusión y determinó que ese plazo terminaba a las 00 horas del 9 de diciembre. Y lo fundamentó justamente en el artículo 6 del Código Civil y Comercial de la Nación, pero además hizo un exégesis del artículo anterior diciendo, además este artículo en el código anterior también decía lo mismo. Recordemos lo que cita la jueza en el fallo, porque es tan claro, tan prístino, tan meridiano, que no hace falta mucha más discusión. Dice el modo de contar los intervalos del derecho. El modo de contar los intervalos del derecho es el siguiente. Día es el intervalo que corre de medianoche a medianoche, en los plazos fijados en días a contar de a uno determinado, queda este excluido del cómputo, el cual debe empezar al día siguiente. Los plazos de meses o años se computan de fecha a fecha. Cuando en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entiende que el plazo expira el último día de este mes. Y esta frase, que es la que resalta la jueza y que es la que va a dejar absolutamente claro, los plazos vencen a la hora 24 del día del vencimiento respectivo. El artículo 6 continúa, digo, el día del vencimiento respectivo, vale recordar, está en el acta, era el 30 de noviembre próximo pasado. También el Código Civil establece que las leyes o las partes pueden disponer que el cálculo se efectúe de otro modo, algo que no sucedió. El protocolo tenía un plazo fatal y ese plazo fatal sucedió a las 24 horas del día 30 de noviembre del corriente año. Abona esta misma teoría, este mismo fallo, esta misma práctica legal, digamos. No hace falta ser abogado para entenderlo, así que estoy seguro, digo, que es muy claro esto. Lo que sucedió y se puede encontrar en el diario de sesiones del Senado, voy a remitirme al diario de sesiones para decir exactamente la fecha y cuándo sucedió, que también es muy reciente, es del año 2016. 30 de noviembre del 2016, sesión ordinaria, página 175, diario de sesiones del Senado. Se está poniendo en votación una ley que proponía el oficialismo en aquel momento. El senador Mayanz se niega a votar esa ley, se genera un intercambio entre diversos senadores, donde interviene la senadora Odarda, la presidenta del Senado, que en ese momento era la vicepresidenta Gabriela Michetti, el senador Mayanz, bueno, reiteran las intervenciones hasta que se hacen las 24 horas y entonces se cierra el periodo ordinario de sesiones y por ende se terminó el debate, no se pudo votar esa ley. También acusaron en aquel momento el oficialismo del que nosotros formábamos parte, que había habido una maniobra dilatoria para que finalmente se llegaran a las 0 horas, se terminara el periodo ordinario y no se pudiera votar la ley. Y efectivamente eso sucedió, no sé si en ese momento esa había sido la intención del senador Mayanz o no, pero lo cierto es que el plazo era claro. 30 de noviembre se terminan las sesiones ordinarias. Si se pudiera consentir que la sesión continúa desde que empieza, aunque dure dos o tres días, hubiera sido necesario que el presidente de la Nación nos honrara con su decreto de prórroga de las sesiones ordinarias. ¿Qué hubiera pasado? Hubiera pasado lo que acabo de leer del 30 de noviembre, el diario de sesiones del Senado, en la página 175 para quienes quieran consultarlo. Hubiera pasado eso. No sucedió porque hubo una prórroga. Con el protocolo no hubo ninguna prórroga. Por ende, a las 24 horas del día 30 de noviembre del corriente año, el protocolo venció. Se dijo aquí también que las sesiones consolidan sus condiciones al principio. La verdad que me parece que quien dijo eso o tiene poca práctica parlamentaria, no conoce a cabalidad nuestro reglamento, simplemente pretendió usar un argumento que es del todo falaz. Nosotros sabemos que el quórum se constituye al momento de iniciar una sesión, pero que tiene que ser reconstituido para las votaciones. No se puede votar sin quórum. Entonces, señor presidente, no es verdad que las condiciones se verifiquen solamente al inicio de una sesión. Es más, puede transcurrir una sesión, pero si se llama una votación y no hay quórum, no se puede votar. No se puede seguir votando, por más que haya habido quórum durante gran parte del día. Si justo al momento que se tiene que votar, no hay quórum, no se puede votar. También se habló aquí de la confusión que generábamos los diputados del oficialismo. Y tengo que decir que a mí me genera mucha confusión también, perdón, los diputados del oficialismo decían que los diputados del oficialismo les generábamos confusiones. Y a mí la verdad que me genera mucha confusión también escuchar tan interesados en avanzar con la quita absolutamente inconstitucional que piensan sancionar o que pensaban sancionar en la sesión citada para el día de ayer a diputados que representan a los ciudadanos porteños. Me llama la atención, digo, tal vez fue una casualidad que casi todos los que pidieron la palabra para defender que se sostenga una sesión donde se va a cometer una gran inconstitucionalidad que afectará a los más de 6 millones de argentinos que viven, pero que también transitan, trabajan, estudian en la ciudad de Buenos Aires, pero especialmente a esos 3 millones de porteños que les dieron su voto hayan sido en su mayoría, lamentablemente, quienes debían representarlos. Se habló de robar un punto de la coparticipación a un acto legal que realizó un presidente. Me pregunto si piensan lo mismo los diputados del oficialismo del decreto 735-2020... Diputada Lospenato, está 3 minutos pasada del tiempo. Perdóneme, culmino aquí, presidente. Me pregunto si piensan lo mismo del decreto 735-2020 que robó un punto, en los términos que ustedes dijeron, robó un punto de la coparticipación para otorgárselo discrecionalmente al gobernador de la provincia de Buenos Aires al constituir el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires. ¿Con qué? Con los recursos que le sacó a la ciudad. Me pregunto si ese decreto es mucho mejor que el que ustedes cuestionan. Me pregunto si ahí hubo federalismo. Y me pregunto por qué los diputados de todo el país, de todas las provincias, están avalando este decreto sin ningún debate en el Congreso. Y yo les digo, cuando venga el debate, voy a estar a favor, porque yo creo que a la provincia de Buenos Aires hay que darle mucho más que un punto de coparticipación. Pero como corresponde, por ley, aquí debatiéndolo. Entonces ese doble estándar, hablar de robar cuando lo hace un presidente y avalar cuando lo hace otro presidente. Bueno, estamos cansados del doble estándar. Y finalmente, decir que se vino acá a trabajar por el federalismo, cuando lo que van a votar va a ser la ley más antifederal que conozca la historia argentina. La verdad, creo que van a tener que replantearse o tomar un curso de derecho constitucional para entender de qué se trata el federalismo argentino. Gracias, diputada Lospenato. Gracias. Gracias. Gracias.